Bueno y nos vinimos al centro de Bogotá, al sector de San Victorino a vivir el primer partido, el debut de la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Me acompaña Jansen Estupiñal. Jansen, perdimos, pero cuénteme cómo vio este partido. No, fue un partido estresante y con muchas expectativas desde el momento que empezó por la expulsión de Carlitos, pero no, no. No, aquí vamos y quedan dos partidos nomás, más, perdón, y vamos a clasificar a la segunda ronda. Bueno, ¿y cómo viene el resto de la tabla? ¿Cómo vemos los siguientes que nos tocan? Pues es difícil, ¿no? Polonia es un equipo muy bueno, Senegal también, pero estoy seguro que vamos a clasificar a la segunda ronda. Bueno, pues los ánimos están intactos, la gente le pone el corazón a la selección. Hoy no fue, pero vienen más partidos y les estaremos contando qué pasa con ellos. Desde el centro de Bogotá, La Isla. ¡Gracias!